va a poder grabando jajajaja empezamos bien el video, es un pitido en el suelo jajajaja graba, graba un pitido en el suelo ya grabé ya va, estoy preparado a ver, ¿de quién es esa furgo? ¿de quién es la furgo? venga te hago la pata de cámara a ver, ¿de quién es la furgo? ¿que quieres hacer? el salto salto con pértiga venga, salto con pértiga venga, salta, que te estoy grabando 0,0 venga, va, sí, sí, dale muy bien podría haber sido peor, ¿no? guati, me di con la rodilla en todos los dientes me di con la rodilla en todos los dientes iba a loco iba a loco a loco